Pues le exigimos a Humberto Peguero que por favor, que venga en auxilio de los moradores de esta comunidad, que lo necesitamos. Por favor, haz algo por tu comunidad, haz tal, dame vergüenza a lo que te perdenecas y tengas otra persona que ha venido a hacer. Si quieres voto, trabaja, porque sin trabajo no hay nada. Damos pena y vergüenza aquí en Los Quemados, porque aquí a nosotros nos traen lo que les sobra y lo otro. Así que eso es lo que nos dan a nosotros. Pero nosotros ahora este año sí estamos fuertes, porque este año no hay votos para nadie, especialmente Humberto, que es el síndico de nuestra comunidad. Y para colmo se ha ido de aquí, de su comunidad, para no sacar la cara por cada uno de nosotros. Por aquí que ni venga, que ni venga, por nosotros no hace falta agua y calle.